La verdad que hemos logrado alcanzar en la mañana de hoy la posibilidad de poder entrevistar nada más ni nada menos quien es el candidato a senador y líder del espacio del Frente Justicialista Cumplir, que es el contador Florencio Randazzo, con quien tenemos el gusto de charlar ahora a través de tu radio. ¿Cómo le va, Randazzo? Buen día, mucho gusto. Buen día, ¿cómo le va, amigo Jorge? Gracias por llamarme. A usted por habernos atendido en la mañana, ¿eh? Bueno, faltan tan solo unos 15 días, digo, ¿cómo transita este último tramo de la campaña? La verdad que con mucha tranquilidad, nosotros estamos haciendo lo que estábamos convencidos que debíamos hacer. Digo, no hay mayor tranquilidad que la libertad, ¿no? La posibilidad de poder materializar lo que uno creyó, pensó y diseñó, digamos, en relación a qué es lo que había que hacer. Y en ese sentido, diríamos, Frente Justicialista Cumplir, más allá de las especulaciones que muchas veces existen y que no es lo mejor que ocurre en la política, digamos, desde el punto de vista electoral. Nosotros estamos convencidos que estamos transitando un camino que recién se inicia. Por supuesto que esperamos tener mejor resultado. Es falso que uno, cuando uno ve una elección, no quiere siempre sacar, digamos, la mayor cantidad de votos posibles. Pero no es la principal motivación nuestra en nuestro espacio. Nosotros estamos convencidos que la polarización que le está dando a Noguena, que perjudica, que votar, digamos, a cambio votando en contra para que revuelva Cristina es un error, porque seguramente el gobierno va a interpretar ese resultado como un resultado de ratificación a sus políticas. Y yo ahí encuentro, digamos, enorme dificultad en el conjunto de los actores de la economía argentina, en todos los lugares que visitamos, por eso muchos se preguntan, ¿pero cómo? Si en realidad hay dificultades para conseguir empleo y que no lo tiene, casi le parece imposible conseguirlo. Muchos lo han perdido. Tenemos tarifas por encima de las que hoy un salario promedio en Argentina puede pagar, de luz, de gas. Las pymes tienen dificultades enormes, porque inclusive en sectores muy sensibles de la economía, recién visitaba la ciudad de Luján, digamos, y ahí hay mucha Cristina, en Villa Francia, se encuentran con enormes dificultades, porque aparte de haberle bajado el consumo interno, han ingresado importaciones. En fin, hay una situación que no se puede llegar a resultar el total, pero bueno, es un voto para que, en ese caso, cambiemos para que no vuelva Cristina. Hay otros que votan a Cristina de esa forma creciendo que castigan al actual gobierno, y también para mí es un error, porque la señal puede ser creer que volviendo al pasado se encuentran las soluciones del presente. Entonces a mí me parece que estamos frente a una oportunidad que es votar una alternativa, que es poder elegir, que es poder votar a aquellos hombres y mujeres que, bueno, creemos que hay posibilidades de construir desde otro lugar, sobre todo cuando se trata de espacios, como en este caso el legislativo. Nosotros ahí en Maradero tenemos a Juan Ramos, que es una persona muy joven, con enormes futuros. Yo siempre digo que es muy importante nutrirse de gente que esté formada, y aparte de formada, tenga ganas de hacer cosas, ¿no? De que no se reciba, que tenemos que vivir con los márgenes de inseguridad que tenemos, con los déficits que tenemos en salud, en educación. Y ahí me parece que tiene mucho que ver la energía de los que son más jóvenes, que digo, no hay futuro si no se construye el presente, ¿no? Entonces me parece a mí que somos una alternativa electoral. Hemos honrado el valor de la palabra. Yo soy de una ciudad parecida a Varadero, Chilinco, y yo creo en el valor de la palabra. Nosotros hemos podido demostrar que la política tiene una carrera de oportunistas y de cargos, digamos. Yo cuando dije que no iba a ser candidato a gobernador, cumplí con la palabra porque parecía que era lo que correspondía. Ahora se me ofreció ser el primer diputado nacional. Y dije que no, sabiendo las dificultades que íbamos a afrontar para poder ser senadores. Está claro que era casi una tarea titánica. Y sin embargo, emprendimos este camino porque estamos convencidos que es el camino que seguramente va a poder generar una mayoría de cara del 2019 para competir con el actual gobierno. Florencio, mientras te escuchaba, razonaba. Estás hablando de que hay que tratar de evitar una polarización que es la que quiere hacer el oficialismo para, del otro lado, tener la Cristina. Pensando que fuera ese espacio o esa polarización que darían el sector tuyo y el sector del masismo. Digo, ¿qué congruencia de que quizás en camino al 2019 gran parte del peronismo piensen en Maza y en Vox como los referentes para derrotar al oficialismo dejando de lado a Cristina? Y ya me parece que el peronismo se debe a un gran debate pensando en cómo volvemos a enamorar al conjunto de la sociedad. Yo digo, el peronismo se debería sintetizar en dirigentes que se comprometen a no robar, a no mentir y cumplir y a jamás, digamos, llevar adelante alguna acción que vaya en contra de los intereses que son la base de representación de nuestras fuerzas políticas. Eso lo muevo humilde, que es la clase media. Yo no tengo el peronómetro. Me cuesta igualmente, digamos, muchas veces comprender a aquellos que en realidad dicen ser peronistas y juegan fuera el peronismo, que un día salen en un lugar, o que un día salen en otro. Yo tengo una pertenencia histórica al peronismo, es muy joven, a veces con resultados favorables, a veces no tanto, pero nunca lo hice de pertenencia hacia la especulación electoral y hacia la conveniencia de lo que muchas veces se quiere escuchar en determinados momentos. Yo creo mucho en las convicciones, creo mucho en los valores, creo mucho en la coherencia. Y creo que el peronismo en realidad necesita seguramente convocar a todos aquellos que se dicen que son peronistas, más allá que conforman hoy alternativas políticas en contra del peronismo. Por eso se hace muy complicado comprender esto. Y bueno, y dar una gran discusión, un gran debate, y la forma de resolver después quién van a ser los candidatos debe ser la paso. Y yo soy coherente en eso, es lo mismo que propuse en el año 2015, cuando se decidió elegir a Dedo Scioli. Yo no lo acompañé, primero porque no estaba de acuerdo con el mecanismo y después porque no estaba de acuerdo con la gestión de Scioli. Es lo mismo que le propuse ahora a Cristina, le digo, vamos a un apaso, no te elijas vos a Dedo. Y sin embargo se decidió a Dedo, sin entender que han terminado lo que estaba haciendo, es un gran favor al gobierno, porque la candidatura de Cristina pone en discusión el pasado, y eso es funcionar al gobierno. Y el gobierno ha visto discutir el presente, el presente donde yo digo, como le decía recién, ha caído la actividad económica, hay gente que pierde el trabajo, se ha caído el miniturismo. Es decir, en fin, hay una multiplicidad de problemas. La Argentina cada día se endeuda más, hipotecando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. El gobierno tiene una idea a mi criterio, equivocada de lo que hay que hacer en términos económicos. A mí me parece que la Argentina tiene que apostar al crecimiento, no achicar, digamos, enfriar la economía, por ejemplo, para bajar la inflación. Creo que hay que trabajar en un tema que es de preocupación en la provincia de Buenos Aires, que es el tema de la seguridad. Digo, ¿cómo puede ser que en una comisaría no haya internet, no haya un tomador de huellas y un tomador de fotos cuando entra alguien que le mintió? No es tan complicado, es una cosa sencilla. Nosotros lo hicimos con el documento en 5.000 lugares del país. ¿Cómo puede ser que no se pueda hacer en 400 comisarías? ¿Me entiendes? Nosotros tenemos propuestas concretas sobre cada uno de los temas que creemos que son, digamos, los que totalizan la problemática hoy de Correnes. Florencio, para el gobierno de Macri, hoy la figurita emblemática es María Eugenia Vidal. ¿Cómo ves la provincia de Buenos Aires? Vos que sos un hombre del interior central de la provincia. Yo, como ustedes saben, no soy políticamente correcto y no opino muchas veces en función de lo que determinados momentos ocurren con los dirigentes a partir de encuestas, a partir de lo que están en los medios. Yo voy a ser absolutamente respetuoso porque creo que la gestión, diríamos, la provincia que le dio la actual gobernadora no era la mejor. Yo fui muy crítico durante muchos años con respecto a la gestión de Scioli. Ahora, María Eugenia Vidal ha subido para resolver los problemas que tenía la provincia de Buenos Aires. Y yo vivo en un barrio, yo le cuento como un vecino más, como aquellos que me están escuchando en Varadero y los invito a reflexionar sobre esto. Yo vivo en un barrio donde, le digo la verdad, cada día es uno más inseguro. Hace tiempo que dejamos el auto en la calle, hace tiempo que se vive con miedo. Yo nunca tuve custodia, jamás. Cuando se me dijo el interior, el interior de transporte, jamás. Yo puedo decir cualquiera de mis vecinos. Yo hace 20 años que vivo en la misma casa. El sistema educativo en la provincia de Buenos Aires es un desastre. Si nosotros no tomamos conciencia de eso, eso también está asociado a un tema que para mí es fundamental, que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Con la idea, por lo menos del país que tenemos nosotros, que está vinculado al crecimiento con inclusión. Y en ese sentido, un componente del desarrollo es el capital humano. Y el capital humano en la Argentina durante muchos años fue buenísimo porque el recurso humano estábamos bien preparados y la educación se ha deteriorado enormemente. Fíjese, en la provincia de Buenos Aires, 18 días sin clases el primer semestre. Si uno va a una escuela, yo soy hijo de la escuela pública, tanto de la primaria, secundaria, como de la universidad. Y hoy es muy magra la educación. El sistema de salud de la provincia de Buenos Aires está colapsado. Está colapsado hay 79 hospitales, los cuales 74 son un desastre. Así que yo cuento mi experiencia. Ojalá que alguien me escuche, no sea así, mire, yo tenemos agua corriente, no exacta para consumo humano, porque tiene altos niveles de sal. Y la planta elevada de los locales no funciona. Entonces yo no puedo decir que en realidad, digamos, puedo decir que la gestión de Mario Eugenio es buena. ¿Me entiendes? La verdad sería faltar a la verdad. Y yo no me puedo resignar a que en realidad, porque la gestión de Cioni fue mala, esta sea un poquito menos mala. Yo no aspiro a una provincia que funcione mucho mejor. Estamos hablando en la mañana de este viernes con Florencio Randazzo, candidato a primer senador por el Frente Cumplido de la provincia de Buenos Aires. Florencio, volviendo al tema político específicamente y en vista a las elecciones del próximo 22, ¿desde dónde vas a tratar de recuperar ese voto que quizás te fue esquivo en las pasos, tratando de romper la polarización, pero a su vez también ganando sectores que no han acompañado a distintos espacios, o el voto en blanco, o el voto a sectores que después no han terminado obteniendo el piso para participar? Mirá, yo estoy convencido que los votos no son de nadie. Siento una enorme vergüenza cuando algunos dirigentes, cuando el resultado electoral no los acompañan, rápidamente dirán y van hacia otro lado, pidiéndole al mismo ciudadano que les pidieron hace 30 días que los voten porque iban a cumplir, porque estaban comprometidos con el espacio. A poco a andar, diríamos, les piden otra cosa. Yo siento vergüenza por esos dirigentes porque sienten una profunda subestimación de la gente. Los votos no son de nadie, no son de Randazzo, no son de Macri, no son de Cristina Kirchner. Nosotros apostamos a la construcción de un espacio que pueda demostrar, como yo te decía, coherencia. Yo tengo una coherencia demostrada y es un testimonio de mi historia política. Digo, soy un hombre que creo en la gestión. Digo, no hay mejor manera de abordar la política, ojalá por los políticos que necesitan, así que gestionar. Yo lo he podido demostrar en temas muy complicados y lo he hecho con transparencia, con mucha transparencia, sin tener ninguna causa. Cuando decidí transformar la identidad, el documento nacional de identidad, cuando decidí llevar adelante el proceso de transformación para que los ciudadanos puedan acceder a un pasaporte sin tener que pasar por un comisario. Cuando decidí llevar adelante la SUBE para que la asignación de los recursos a los empresarios no dependa de una declaración jurada de ellos, sino de la herramienta informática, tecnológica, que permita al Estado hacerlo transparente. Cuando decidí iniciar el proceso más extraordinario en materia ferroviaria, digamos, luego de la tragedia de ONCE, a mí me tocó asumir seis meses después de la tragedia de ONCE, y había pocos que estaban dispuestos a levantar la mano y hacerse cargo. Y lo hice con mucho compromiso, lo hice convencido de que en realidad el proceso en materia ferroviaria debe continuar. Yo soy convencido que los ferrocarriles son fundamentales, sobre todo en las ciudades, digamos, que son periféricas al conurbano bonaerense, diríamos, a la capital federal, como puede ser Arredero, Chilinco, y a esas ciudades que necesitan un medio de transporte con mucha frecuencia, con un no contaminante más seguro, más económico. Lo hice cuando creé la agencia avial, convencido de que había asignado la conciencia avial, porque es la causa de muerte. No natural, más importante de los adolescentes de 18 a 25 años. Entonces, me parece que ese es el valor que nosotros tenemos, y todo lo que vamos a, digamos, las propuestas que hacemos y todo son cumplibles, y nosotros tenemos decisión de llevarlas adelante. Entonces, me parece que eso es un gran capital, independientemente del resultado. Yo le digo a todos, y pueden dar testimonio a muchísima gente que me escucha, digo, no hagamos nada que nos perjudique en relación a la confianza con el ciudadano, que es lo más importante. ¿Qué es el capital más importante que debería ser un político? ¿Qué es el prestigio? ¿Qué es la credibilidad? ¿Qué es sentir que lo que te dice se va a cumplir? Y, independientemente de si concita o no, les entusiasmo para que se voten o no. Florencio, sabemos que tu agenda es muy grande en el día de hoy, y te queremos liberar. Pero te hago la última y apelo a tu poder de síntesis. Cuando dijiste que habías renunciado a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿nunca repensaste que quizás la historia hubiese sido distinta en relación a todo lo que ha vivido esa gente que vos decís, hoy le falta el trabajo, le falta la seguridad, le faltan algunas cosas que también venían desde antes? ¿Nunca te arrepentiste de esa decisión? No, no me arrepentí, pero no por un acto de soberbia, al contrario, sino que sí me hace ruido, ¿no? Me hace ruido el hecho de que yo tenga que explicar que hice lo que dije que iba a hacer. Me preocupa que estén tan distorsionados los valores en Argentina. Que alguien que cumple con la palabra tenga que explicar por qué se cumplió con la palabra. Porque a ver por qué yo cumplí con lo que había prometido, y dije en aquel momento, soy precandidato a presidente y participo de una PASO, con todas las dificultades que seguramente tenía en términos electorales, me voy a mi casa porque creía que era la única forma de poder elegir un candidato que pudiese emanciparse de la figura de Cristina, que no había otra forma que era el voto del conjunto de la sociedad para poder ser presidente. La gente no vota puntos, no vota puntos. Vota libres que sean capaces de resolver los problemas que tiene. Y por otro lado, no podía ser gobernador de un presidente, que supuestamente iba a ser ción y que a la cual yo no respetaba la decisión. En la cual tenemos diferencias abismales con respecto a la decisión. Abismales. Yo creo en las transformaciones. Creo que en realidad hay marcas que ingire, pero para muy poco. Sirve para la coyuntura, pero no sirve para finalmente mejorar la vida de la gente. Entonces yo no podía hacer eso. Lo digo con mucho respeto, con el mayor respeto a la gente. A quienes en realidad me iban a votar y después no podía yo dar la respuesta. Entonces esas fueron las razones por las cuales decidí cumplir con la palabra. Porque en realidad cuando dije lo que dije que iba a ser, con mucha anticipación, era porque estaba convencido de lo que estaba diciendo. Pero vuelvo a repetir de esto como síntesis final. Estamos en un país donde es muy triste tener que explicar que uno hoy dijo, hizo lo que, o tiene que explicar lo que dijo que iba a ser. Están distorsionados los valores. Acá si no recuperamos los valores, el valor de la palabra, castigamos la mentira, no recuperamos la cultura del esfuerzo, de la responsabilidad, estamos perdidos como sociedad. Estamos perdidos como sociedad. Cuando uno estudia el desarrollo de los países del mundo, uno de los componentes más importantes es cuáles son las conductas culturales. Y en Argentina cuando uno analiza cuál es el apego a la ley, cuál es el compromiso con la verdad, qué conducta tenemos en relación al trabajo, a la valoración del ocio, y nos vemos que en realidad estamos perdidos si continuamos en ese camino. Florencio, ha sido un gusto poder haber charlado con usted en la mañana de hoy. Le agradecemos mucho por este contacto. Yo les mando un abrazo grande y ahí tenemos un gran candidato y me parece que tiene mucho para darle a Varadero, que es un hombre joven, comprometido, que es Juan Ramos. Así que si en Varadero, digamos, tiene la oportunidad de acompañarnos, estoy seguro que con Juan vamos a cumplir con todas aquellas cosas que preocupan a Varadero, que yo estoy absolutamente informado en relación básicamente al trabajo, que es un gran problema que tiene Varadero, el tema de la caída de la actividad turística, que por suerte este gobierno ha ratificado los feriados puentes, y me parece que eso genera mayores posibilidades de trabajo, en la agenda cultural, lo que incluye al abandono de la costa, que me ha contado Juan, así que me parece que ahí tenemos una oportunidad para que podamos expresar ya en el Consejo Liberal que otras ideas. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Gracias a ustedes. El contador Florencio Randazzo, el líder del Frente Justicialista a cumplir el candidato a senador por este espacio, hablando con nosotros en exclusiva...